Hay sensaciones que no se pueden sentir hasta que las vives. El surf no solo es un deporte. Desde hace milenios el ser humano se dedica a capturar las olas del mar alrededor del mundo para disfrutar de las energías que este ofrece. En Barcelona, los surfistas hace siglos que están enamorados de la suela. ¡Ah! ¡Ah! Piú! ¡Piu! ¡Paro! ¡Cup! 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 Cu-cu-cu-cu-cu.